¡Oh! ¡Se juntaron! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¿Las separamos? ¡Muy bien! ¿A la una? ¿Quién es Batista? ¿La una? ¡Y ahora sí! ¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Lo tiene tomado! ¡Lo levanta! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Ahora la separamos? ¿La separamos? Vamos a hacer así, otra una Bésame Acá otra Acá otra Ahí están todas separadas Y ahora mezclamos ¡No se paran! ¡No se paran! ¡Sí que eran cuatro! ¡Sí que eran cuatro! ¡Muy bien! ¡Ahora abrimos! ¡Uy! ¡Eso nos vamos a gustar! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No se paran! ¡No se paran! ¡Más un ping! ¡No se paran! ¡No se paran ¡Otra vez! ¡Estoy junto!